Y seguimos bailando, seguimos gozando, esto es Rimo y Sabor Saludos para toda la gente bonita de Oaxaca, Puebla, Guerrero Y échale mis sucesores Y esto es para que zapatés, gózala, gózala, gózala Rimo y Sabor Esto es Rimo y Sabor Llevo para que zapatés, gózala, gózala, gózala Con este tema, sucesores del norte Rimo y Sabor Y nos vamos bailando con los sucesores del norte Y para saludar a toda la gente bonita que nos va a escuchar por las redes sociales Saludos, saludos Sabor ¿Qué es lo que Albert? ¿Qué es lo que staat con los sucesores del norte? Seguimos bailando, seguimos gozando Allá para la raza bonita de Chicago, Nueva York, Los Ángeles Y el estado de Washington Y échenle mis sucesores Y eso se baila Hasta Cuslacuacta, Guajacta, Pariente Quiero un saludo a la gente bonita de Acatán La gente de Golomba, Santana Gente de Miski, Zapateles, Joteles Y sus sucesores de la Norte Y eso lo bailan allá en San Luis Potosí La gente bonita de Matehuala Zapateles Y luego un saludo a la gente bonita de Tehuacán, Puebla Zapateles, Zapateles Y nos vamos bailando, mi gente bonita bailadora De San Luis Potosí, de San Luis Potosí, de San Luis Potosí Yo me fui al campo a buscar iguanas, para medicina, para disecarlas Pero al encontrarlas, pero al encontrarlas, no pude matarlas Baila como la gente bonita de San Luis Potosí, de San Luis Potosí, de San Luis Potosí Y yo me fui al campo a buscar iguanas, para medicina, para disecarlas Pero al encontrarlas, no pude matarlas Se me afiguraba como si bailaran Una muy intépida se me acercaban, sacando la lengua y metiendo la panza Y yo emocionado me puse a imitarlas, y bailé junto con todas las iguanas Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas, sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas sacando la lengua y metiendo la panza La autoridad Llegó la autoridad con su zapateadito Para que todos bailen y la pasen bonito Para que todos gocen así con sabrosura Deben mover los pies y también la cintura En medio de la pista empieza el zapateado Es vieja el que no baile si se queda sentado Ahí está Marielena voy a bailar con ella Que no se quede sola también baile con Lola Los que están en la pista bailando el zapateado Que levanten las manos los que no se han cansado Si alguno se canso por mi no sienta pena Que preste a su pareja que yo bailo con ella Así como se mueve la del vestido verde La de la falda roja se mueve y se me antoja Las que traen mini falda Ay que bonito baila Se agachan y me enseñan los hombros y la espalda Que bien baila María Decía que no sabía También la autoridad y hasta la policía La autoridad se va con sus zapateaditos Y pronto volverán con otro nuevo ritmo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que bla, bla, bla Que bla, 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 bla Y ahí te va para que lo goces con la autoridad de México Jujita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Jujita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera Cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera Hay palito de Guayacán, que bonito Hay palito de Guayacán, que bonito Palo, 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 pal Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora sí está floreciendo Dicen que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora sí está floreciendo Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera Cuando las aguas se van, lo mantengo en primavera Hay palitos de Guayacán, hay palitos de Guayacán, hay palitos de Guayacán, hay palitos de Guayacán, palo, 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 pal De Guayacán Y muy sabrosito De Guayacán Y muy cariñoso De Guayacán A la novia de un amigo Miren lo que le pasó Se pegó una borrachera Que hasta el zapato perdió Como yo andaba con ellos Me cargan el milagrito La verdad yo cooperé Pero fue muy poquitito Pues apenas y me acuerdo De tremenda borrachera Recuerdo que me decía Por favor se lo metiera Se lo busqué por atrás Y ella de mí se agarraba Lo que a mí me daba pena Es que su novio nos mirara Pero al calor de las copas Las cosas se repetían Nomás me hace una ceñita Iba yo y se lo metía Nena ¿Jugamos al zapato? Sí Pero con la autoridad Música Obvio quedó dormido Recostado en una mesa Por los efectos del vino También por la cerveza Nosotros aún conscientes De todo lo que pasaba Nos fuimos a un rinconcito Y así él no se despertara El jueguito del zapato A los dos nos divertía Cada vez que se paraba Iba yo y se lo metía Como lo que se sacaba El jueguito se acabó Terminamos en el suelo Y como ya no se paró Yo me fui para mi casa Y con su novio quedó Si ella perdió hasta el zapato La culpa no tengo yo Música 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 Y ahí te va Y ahí te va Diego Perino Música 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 Yo soy el caballero Si me hablan rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo es mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentren transparente también soy Si me hablan rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo es mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentren transparente también soy Cama, 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 caballón Yo soy el caballón Cama, 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 caballón Yo soy el caballón Grupo La Autoridad Cama, 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 caballón Yo soy el camaleón Cama, 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 caballón Yo soy el camaleón A mí me dicen camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 caballón Yo soy el cabaleón, cama, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo a amarillo en mi color, si me andan buscando No quiero que me encuentren transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo a amarillo en mi color Si me andan buscando no quiero que me encuentren transparente, también soy Cama, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón, cama, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón ¡Cama, cama, 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 caballón! Yo soy el caballón ¡Cama, cama, cama, caballón! Yo soy el caballón Cama, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón Qué chulos ojos tiene mi prieta Bonitos modos, qué chula mujer Aunque soy pobre, soy muy borracho Así me quiere, porque sabe querer No sé qué siento por esa prieta Con su boquita, flor de un rosal Aunque en el mundo hay muchas prietas Pero no a todas, las quiero por igual Ay, qué martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Desde su boca tan misteriosa Ya en la vida, jamás lo olvido yo Pero qué chulos ojos, mija Qué chulos ojos tiene mi prieta Bonitos modos, qué chula mujer Aunque soy pobre, soy muy borracho Así me quiere, porque sabe querer No sé qué siento por esa prieta Con su boquita, flor de un rosal Aunque en el mundo hay muchas prietas Pero no a todas, las quiero por igual Ay, qué martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Esa es su boca tan misteriosa Nunca en la vida, jamás lo olvido yo La autoridad Explícame por qué razón no me miras a la cara Será porque no quieres que no te dejes Y sigues enamorada Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme Mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Y antes de inventarse el amor Yo te estaba esperando Ni el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento, te extraño Y a pesar de que pasó tanto tiempo Guardo tu retrato Ya donde irás de amor Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana Te voy a ser sincero y confieso Voy a ser sincero y confieso No te miento, te extraño Y a pesar de que pasó tanto tiempo Guardo tu retrato Y a pesar de que pasó tanto tiempo Ya donde irás de amor Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Me impiden recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa que te alejes de mí 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 Gracias por ver el video